y a mí la bella cambio de luz el día de hoy el vídeo de inicio super tarde porque bueno nos quedamos en casita disfrutando en familia el ciento por ciento incluso la cámara no la he tomado todo el día hasta ahora que ellos son las siete más o menos de la noche del muñequito está que quieren las 8 y 15 así que bueno hoy la pasamos súper bien me manejo después nos pusimos a limpiar la organizar todo bueno ahora sí vamos a salir un rato con los niños los niños está ahorita lo llevamos en la parte de abajo en el parque queda aquí cerca de mi hermana para que jugarán pero ahora no hemos dado todo un bañito y vamos para la calle a tomar un haricito fresco de verdad y de paso bueno pues a comer algo así que vamos en mí vamos en mi testaje que quieren los muñequitos hoy me he dado un cambio de look me he puesto esta peluquita que tenía desde hace mucho tiempo y no me la colocaba y dije por qué no y aquí ustedes me digan ustedes qué tal qué tal me quedé este look por favor sean sinceros como dice mabía vamos 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 acabando de llegar el día de hoy vamos a comer en un lugar que le llaman dracaena negrita sí bueno dracaena mi hermana dice que la comida aquí es bien sabrosita entonces el día de hoy bueno pues aquí vamos a comer ya después pienso que vamos a terminar un ratito y ya después vamos para la casa porque pretendemos hacer un karaoke el día de hoy nosotros nos gusta estar esto de estar cantando música latina en la que colocamos regularmente así que bueno la visita está riquísima temperatura está buenísimo el día de hoy incluso ayer anoche estaba yo avicinando un poquito pero bueno yo pensé que iba a sufrir más del calor cuando llegué al próximo día el calor estaba más fuerte que en italia pero bueno dios ha escuchado las oraciones y la temperatura ya después ha cambiado y está fresquecita yo no sé si ustedes me escuchan bien porque hay un buen poquito de viento así que bueno amores seguimos pasándola bien con mi familia aquí bueno ya casi casi se aproximan los días de irnos y no lo puedo negar que me da una tristeza y hasta mi hermana que la amo de eso ahorita ella decía y no es bueno este lugar está lleno de gente vamos a ver si podemos encontrar una mesa lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! Ella va a ser la primera en cantar una canción Dime mi amor Podemos cantar las canciones que nos dejamos Ok mi amor ¿Está bien lo que tú quieres cantar? ¿Qué tú quieres cantar? Lo que me sé ¿Qué es lo que tú quieras? Todas las que yo quiera Todas las que tú quieras Ella dice que quiere cantar la canción que ya se sabe Claro que tiene que decir la que ya se sabe Y pienso que con mi hermanita aquí presente Que mirenla ahí a la chiquita Vamos a cantar una canción juntas Así que vamos a ver ¿Cómo va a ser eso? ¿Esta te gusta? Con diez Entonces vamos a cantar esta Sí, 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 esa está bien ¿Te gusta? Esa es bonita Hacer el amor con hoyos No, no, no Bueno, en fin Señora, esto en voz es el Junior Young Ella es buena cantando Y yo soy fatal Yo sigo siguiendo pata Ay Dios mío No, yo canto feo Mi hermana, hay que admitirlo Pero tú llevas un buen ritmo cuando cantas Yo, ¿eh? Tú llevas un buen ritmo Llevo ritmo, pero de voz corta, me ahogo cantando Que me hicieran los pulmones Ella misma se da el... No, yo soy realista El yaguazo como nosotros diríamos un mundo dominicano Ay, me dieron belleza porque no me dieron voz No se puede tener todo Tiene que haber un balance, ¿verdad? No, no, es un balance, imagínate ¿Dónde está el cuñado? El cuñado se supone que ni yo vamos a cantar ni una canción juntos Mi cuñado canta muy bien Vamos a ver si él se anima a que lo grabe cantando Para que ustedes vean, mi amor, que mi cuñado es un artista Tiene un tono de voz hermoso Así que estoy pensando para ver si le hago a él el corito En la canción que él va a cantar Mira a esta cómo está Miren a esta cómo está Que es un brinca para allá y un brinca para acá, Emma Dile chau a la familia bella Dame su mime porque luego voy a empezar a la noche Le chaito pues En mi está, yo le digo en mi está que la salud En mi está en brincar y en jugar Así que amores, vamos a ver si iniciamos esta cara Ok, mimi, ya decidiste la canción Dile, saluda a la familia Dile chau a la familia bella Dile chau a la familia bella Dile, familia bella chaito pues Yo tengo siempre un zapato en la mano Y como siempre Ahí vamos ¿Te parece que hicieron una canción con muchas canciones? A cielos nos entregamos Aunque muchos se quisieran A la vuelta Mi mía ha cantado una canción y yo le he hecho el coro bailando Ahora mi hermanita y yo vamos a cantar una bachatica de Raulí Y por aquí mi cuñado nos ha traído incluso cositas de dominicana Mi cuñado tiene por aquí la güira Tiene tambora, tiene maracas porque él ama el merengue Entonces ahora mismo no podemos tocarlo porque no queremos hacer mucho ruido Para no molestar a los vecinos porque no es de día Ya es de noche Pero miren, mi cuñado aquí tiene Y mi hermana, la banderita dominicana Aquí hay de todo dominicano Por todo lado, usted viene aquí y encuentra muchos su banderita dominicana Porque mi cuñado las veces que hay Aquí hay de todo dominicano, miren Por ahí, Dileaga, hay El chiquito Así que, sí, él tiene como sueño Así que yo casi yo vamos a cantar esa bachata Que nos gusta muchísimo a nosotras Cada vez que nos juntamos siempre La cantamos y la bailamos Esa noche Ay, mi madre Ponme la, ponme la pista, por favor Mamilla, la bachata va a ser por la mitad Porque después, tú mire Me haces copi Vamos Esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperada estoy Por tenerte Aquí a mi lado Verde No 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 Agu Verb 넣ando ¿Digoğlúrgues Everyone que me ha comprado mi hermana donde ustedes vieron el videito pero ya después no les muestro a ustedes bueno pues como era es muy chulito y lo más lindo es ahora les muestro a ustedes que tiene una M que por eso fue cuando yo lo estaba mirando y me preguntaba si era bonito como ella es María Yocasta bueno pues yo pensaba déjenme alejar un poquito la cámara yo pensaba que era para ella por la M pero miren que lindo está este está muy lindo según dice la chica este es bañado en oro ese me encanta es solo uno porque es para yo ponerlo con un pequeñito pincel que tengo en las orejitas en la parte de arriba está muy lindo ese pincel que me lo voy a colocar el día de hoy o será ya no sé en los próximos días pero está súper bonito lo que pasa es que cuando lo acerco mucho la cámara de una vez se pone un poquito extraña no me quiere enfocar bien que así no le puedo mostrar todo se ve muy bien los detalles pero miren que lindo está hemos traído a los niños a darse un chapuzón un baño esta es la playa que está al frente donde mi hermana que está bien cerquitita que ellos vienen caminando aquí bueno o en carro caminando pero es bien cerca y dijimos bueno por lo menos ya cuando estés próximo próximo a irte bueno pues llegamos a los niños a la playa que está cerca para que ellos se den un bañito se respira un airecito aquí súper rico y está bien fresquito lo que sí es que está un poquito nublado el día de hoy también pero bueno eso ayuda a que por lo menos esté fresco allá va mi negrita linda con el chiquitico y yo le digo a él que él es una bala porque es bastante rápido él corre él no camina él corre siempre entonces siempre nos ponemos a reír cuando vemos que él está caminando ahí viene David y Mimi y mi cuñado bueno pues vienen aquí atrás y Annita está por aquí bien estacionada tranquilita la traje en el coche porque bueno es más cómodo porque así no camina tanto y amita desde que camina un chin amores quiere que la cargue entonces por eso mejor la he puesto aquí en el cochecito esto por aquí hay muchísimos como tipo de negocios para que la persona bueno pues si quieren comer comen en restaurantes hay bares todo a portada de mano vamos a decir así en la parte de allá está lo que es el muelle me explicaba mi cuñado y en esta parte de acá está lo que es la playa simplemente que el espacio de la playa es pequeño no es grande porque hay muchas piedras yo les explico a ustedes el otro día que acá en Tenerife regularmente son así con muchas rocas incluso la arena ustedes van a ver de que color es que es negra bien negra por el asunto de que es un lugar volcánico entonces por ese motivo bueno pues hay muchísimas piedras y la arena es de ese color es un lugar bastante rocoso porque ustedes ven incluso el panorama como se ve pero bueno es bonito voy a esperar a mi cuñado para que me ayude a bajar el coche de mitad porque hay unos buenos escalones acá y mi cuñado viene bueno pues al pasitito y David del Pobre no lo voy a poner voy a esperar mejor a José mamadeo Pipo Dylan como se va el Tolito como se va el Tolito mi amor como se va el Tolito como se va el Tolito como se va el Tolito familia bella ha llegado el día que ninguna persona que viene a visitar a un ser querido quiere que llegue bueno pues me quedan ya horitas por acá regreso a casa el día de hoy no les voy a negar que siendo un sentimiento de tristeza me siento triste eso es así porque yo pienso que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder estar con otros seres queridos disfrutamos la llegada de una forma que con tanta alegría con tanta felicidad pero cuando llega el día que tú tienes que irte y dejar a ese ser amado bueno pues pienso que para todos es muy duro entonces hoy es uno de esos días que me siento como el pecho como encogido para que ustedes puedan entender pero mi hermano y yo hemos hemos dicho no vamos a ponernos tristes sabemos que es duro pero también sabemos que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a reunirnos con Dios mediante y poder disfrutar en familia como lo hemos hecho en esta ocasión así que bueno estamos por aquí un ratito y ya si después voy para la casa ya la maleta la he preparado desde esta mañanita tempranito me desperté ayudé a mi hermana a organizar la casa y ya ahorita bueno pues ellos me llevan al aeropuerto mi abuelo sale tarde regreso a la casa bien tarde así que yo ahora voy a compartir con mi familia amores las horas que me quedan con ellos y solo puedo dar muchísimas gracias a Dios como lo he hecho por darme la oportunidad una vez más de poder disfrutármelos poder gozarlos que esto es grande eso es grande y gracias papá Dios en mitad les saludo a ustedes cuando ella quiere nos vamos a sentar aquí para compartir un ratito para hablar un poquitito mientras tanto desde aquí supervisamos a Amita a Amita no a David y a Mimi que lo que se van al baño porque simplemente es para que se den ellos el baño porque no es que es tan temprano Amita no la va a bañar porque el agua está bien fría estuve mirando y con el agua tan tan fría bueno pues no no la voy a entrar a que se dé un baño Amita disfruto bastante se bañó muchísimo Amita está bronceadita como también lo está bueno lo estamos todos bronceados por el sol que hemos tomado así que mis dos muchachitos mis dos bendiciones se vayan allá mi sobrina y mi hijo nosotros aquí en tanto bueno pues tomamos algo para refrescarnos también mira este que se quiere subir arriba de la mesa así que bueno siéntame aquí chiquita mía hey tú estás tímida Emma mira mira ya Emma se quitó hasta los zapatos ella piensa que va para el agua solito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol la pared ay así ya se va hasta listo como hace dime mi amor como hace mal tolito mi amor si mal tolito voy a sacar del agua a noemí a David porque ya tenemos que irnos tenemos que ir a prepararnos para ya tomar carretera porque a mi me gusta cuando voy a viajar llegar bien tempranito para no ser con estrés de que tarde de que me va a dejar el avión ni nada por el estilo yo el chiquín ya yo lo he hecho desde temprano pero de todas formas me quiero ir temprano así que bueno así les muestro también a ustedes como le dicen la arena que es bien negra David nos vamos mi amor tenemos que irnos ya mira este que no quiere salir del agua miren como le dicen a ustedes que la arena es negra incluso la cámara la hace más clara pero es negra negra familia noemi vamos mi amor nos vamos para la casa si vamos noemi no quiere salir del agua esta es un pececito noemi la bella ya estamos por aquí en el aeropuerto hemos hecho el check in todo en orden llegamos ahora que pensábamos que íbamos a llegar un poco todo atrasado pero no llegamos en tiempo incluso nuestro bol está un poquito atrasado como cuando veníamos para tenerife las despedidas son tristes como le dicen ustedes ahorita son dolorosas siempre pero como también les digo a ustedes que estamos más tranquilas porque sabemos que papá dios nos va a dar la oportunidad de volver a vernos y disfrutar pero yo sé que esto que siento bueno me va a durar me va a durar un poco exacto pero yo pienso que eso le pasa a todo el mundo es algo normal cuando tú estás con un ser amado dios mío uno no se quiere despegar uno no se quiere quedar ahí pegadita para siempre además después de otros años después de tantos años que no me aprima la cosa única que me sucedió en este tiempo pues ha sido un honor de nuevo y espero que ella pueda estar bien y que pueda conseguir muchas cosas lo que ella quiera y bueno eso seguí ella está bien David y Mimi la pasaron súper bien disfrutaron pasaron tiempo como primo jugaron se bañaron hicieron cuentos bueno la pasaron súper bonito y el mismo amor que David y Mimi que el amor de David y de Noemi es un amor especial de pequeño porque eran siempre así para ir para abajo porque mis hermanas y yo somos bien unidas familia bella súper unidas entonces allá yo casi creo que vivía más cerca de mí bueno pues estábamos siempre juntos y los niños bueno pues también eran bien apegaditos que este tiempo que yo estaba sin verso cuando se vieron ustedes vieron de mí comenzó incluso a llorar de la emoción tan grande pero nada pronto pronto muy pronto nos vamos a encontrar con Dios por delante yo sé que ustedes también se lo van a gozar les digo de nuevo muchísimas gracias por las cosas tan lindas por los mensajes tan bonitos que ustedes dejaron a mi hermana y a su familia se lo agradezco de corazón porque ustedes les desean allá tantas cosas bonitas es como si me la desearan a mí y eso para mí bueno es algo muy lindo yo sé más gracias también por el apoyo family si tú te has suscrito suscríbete sí y dale like activa la campana de notificaciones claro la cosa más importante para que YouTube cada vez gustó un videíto bueno pues le notifique familia de ella así que nada invita a estar por aquí dormida nuestro vuelo sale a las 8 y 40 vamos a viajar un poquito tarde y llegamos a Venecia Italia a las 2 y 20 más o menos pero como está atrasadito vamos a ver vamos a ver ya después les diré a ustedes en verdad en verdad a qué hora vamos a llegar Alex está que no se aguanta me he llamado yo no sé cuántas veces diciendo todo bien que con el vuelo no está atrasado porque como cuando veníamos estaba atrasado o no puede estar con un montón ese afán ya de que llegamos a la casa y ya ustedes saben tiene que llegarme a la casa lo más producido exacto que el estado todos los días y como nosotros estaba aquí en compañía pero el bueno trabajando y solo en casa así que familia bella no les voy a mariar mucho lo que le puedo decir que estas vacaciones han sido espectaculares geniales lo voy a resumir solo con esas palabras voy a sentar aquí con los niños hasta que abran la puerta para allá entonces embarcan nos vamos con la ayuda de papá agarradito de la mano de papá Dios chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!